Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Hoy nos enfocaremos en los carbohidratos, que como todos sabemos, constituyen un tema confuso y controvertido. Algunos expertos dicen que son benéficos, mientras que otros sostienen que son nocivos. La verdad es que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Los buenos alimentan el cuerpo manteniéndolo activo, además de promover el sano funcionamiento de los órganos. Por otro lado, los carbohidratos malos o vacíos pueden interferir con la pérdida de peso y derivar en enfermedades del corazón y la diabetes. A fin de entender mejor cuáles carbohidratos son benéficos, podemos dividirlos en tres grupos. Los almidones o carbohidratos complejos, los azúcares o carbohidratos simples y la fibra. Ahora, los almidones o carbohidratos complejos se hallan principalmente en las frutas, verduras y alimentos de granos integrales. Son la clase de carbohidratos que se deben consumir y que los sostendrán durante mucho más tiempo. El arroz y el pan integrales contienen los carbohidratos que necesitamos, mientras que el arroz y el pan blancos contienen carbohidratos simples, también conocidos como azúcares. Estos carbohidratos nocivos se encuentran en dulces, sodas y otros alimentos refinados o procesados. Estos carbohidratos simples pueden provocar una elevación inmediata de la glucosa en la sangre y la liberación de insulina. Esta insulina elimina el azúcar de la sangre y lo almacena principalmente en el tejido adiposo. En consecuencia, la disminución de glucosa aumenta el ansia por más carbohidratos. Por último, la fibra puede aportar a su ingesta total de carbohidratos. La fibra es otro ejemplo de un buen carbohidrato. Trate de consumir alimentos que contengan tres o más gramos de fibra. Para algunas personas puede ser buena idea ingerir comidas más pequeñas cada dos o tres horas para evitar el antojo por los carbohidratos simples. Soy Luigi Gratton y lo invito a hacer buenas elecciones al planear sus comidas.